You know I'm never getting up No, I'm never getting up Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente Estamos otra vez en los juegos del hambre en el mismo servidor que el otro Que por cierto ahora hablaré sobre el servidor Y, no, no, no me han dicho nada, ni mucho menos no vengo a hacer publicidad ni nada de eso Es otra cosa Y tengo una skin diferente, soy un pato precioso, pato precioso Con una sudadera azul, mira que bonito Que bonito, mira que zapatos más bonitos Soy muy bonito, soy muy bonito ¿Por qué? Porque me apetecía cambiarme de skin, siempre voy con la misma Y lo que voy a hacer en cada juego del hambre es ponerme una skin diferente Pero siempre con mi pato, mi pato que no me lo cambien Por tanto, me gustaría que si vosotros queréis, me podéis hacer diferentes skins Y me vais a decírselo, ¿por qué quieres que te hagan skins? Pues sí que hay gente que me hace skins y la verdad es que no suelo guardarlas Pero ahora las voy a guardar en una carpeta Y les voy a ir poniendo el nombre de cada suscriptor o persona Bueno, suscriptor es igual a la persona O pato que me lo vaya haciendo Mira que hay alguien Hola Mira, lo ha dicho alguien en el chat Lucho Hola Este es Lucho Lucho, Lucho, Lucho Lucho, Lucho, Lucho Hoy os tengo muchas novedades Lo he dicho por Twitter Y otra cosa que os quería decir es que si veis mi nombre Que no se ve Me llamo Celopan Sí, me vais a decir Pero Celopan ¿Y tú cómo te llamabas antes? Pues antes yo en los servidores no me llamaba Celopan Es decir Me llamaba Davefine Que era el nombre de mi antiguo canal Por tanto Tuyo con doble L Tuyo Es tuyo But Un saludo Mira aquí tenemos a otro, ¿no? A Luis Parece No lo sé, tal vez no Vamos a poner nuestro kit Barra kit Y Vamos a poner Vamos a coger el kit De A ver Kit Vamos a coger el kit Enchanter Que creo que me dijisteis Que estaba muy bien ¿Aquí quién hay? ¡Snooki! Mira Uy ¡Cuánta gente ha venido! Este es el Snooki Este es un gran tío De verdad Miraos su canal Es muy grande Es una gran persona Por tanto En este canal ¿Por qué me dice que uso Hapos? Porque lo usas ¿Me he cogido mi kit o no? You have chosen Enchanter Creo que me dijisteis que este era un buen kit Por tanto Como os digo Me gustaría que en cada comentario Que me dejaste En cada de esto Me preguntaste Y me dijirais Que kit me cogiera Y todo eso ¡Pedorros! Son unos pedorros todos ¿Cómo? ¿Cómo que he dicho? A ver Espera ¿Viste que te pregunté un día Jugar juegos del hambre Juntos? Bueno Ahora Sí No tengo mucho tiempo La verdad A ver Lo del team Pues no sé qué hacer Chicos Es que Claro Yo no quiero mataros Bueno sí Os tengo que matar ¿No? Pero tampoco quiero que me matéis Como os digo Lo del servidor ¿Me dijisteis alguno Que jueguen en el servidor De The Ad Players Y todo eso Pero el servidor De The Ad Players Lo que pasa Espera Le digo las Nuki Que no sé si lo he visto Entonces Lo que pasa Es que Sube Y tírate Me tiro Mira que hay un cofre Lo voy a buscar Después Que se sepa Que he dejado De subir vídeo Para poder jugar A los juegos de hambre Que si no no puede Entonces Chicos Y chicas Lo que pasa Sabéis que pasa Chicos Que los juegos Del hambre En The Ad Players Me suele costar Bastante entrar No soy VIP Y si no eres VIP Pues como todos Nos cuesta bastante entrar Por lo que Bueno Prefiero grabar En este servidor Que aunque sea VIP Ya veré si algún día puedo No creo No sé No puedo No creo poder jugar Nunca al servidor De The Ad Players Porque siempre está muy Está muy justo Y casi nunca puedo entrar Si algún día puedo Pues grabaré En The Ad Players Y lo tiré por Twitter Y ya está Y grabaré un vídeo En The Ad Players Como podéis ver Hues opuesto los shaders Pero Algunos me habéis dicho No te pongas los shaders No te quedan bien No me gusta tal Si sé que a algunos Nos gusta El Que queda así Con los shaders Y no No pretendo seguir usándolo Pero los juegos del hambre Creo que quedan muchísimo No sé Me gusta mucho Como quedan los juegos del hambre Porque me gustaría saber Vuestra última opinión Si queréis juegos del hambre Con esto Con no Yo voy a hacer series De Minecraft Aparte de esto Y las series van a estar Sin los shaders A menos que yo vea Que vosotros los queréis realmente Pero muchos A mí me gusta jugar con shaders Pero bueno Vamos a empezar Por lo tanto Decidme en los comentarios Si queréis shaders o no Así que chicos Espero durar un poquito En estos juegos del hambre Os quería decir Voy a clicar la E Rápido 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 Ábrete Ábrete Por favor Mío 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 Oh El arco El arco El arco Yo quiero el arco Venga tú Aquí una poción Poción de lentitud Pero quien Toma Yo la tiro por aquí Alguien Alguien Se tirando algo No Mío Es que me han tirado Una poción de lentitud Vale Me han dado El A ver El kit de encantador Me encanta Por cierto Aquí había un cofre Salta por favor Estaba por aquí Aquí hay un cofre No hay nada Creo que tengo Invencibilidad Ahora puedo tirarme Desde donde quiera Vale chicos Yo creo que no me está siguiendo nadie Vale vamos Diamante Aquí hay diamante ¿Veis que estoy viendo los nombres? ¿Por qué veo los nombres chicos? No estoy haciendo hack Algunos me lo dijisteis en En un comentario Me dijisteis que hacía trampas Yo no hago trampas Tal vez tengo puesto algún mod Que ya lo quitaré Porque sé que seguramente serán trampas Pero creo que es el Optifine El Optifine hace que Que se puedan ver las Uy chicos Uy 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 Voy a poner un GG A ver os iba a decir Que yo tengo puesto el Optifine Pero tampoco Yo no hago trampas Ni nada de eso Podéis ver Que si Ah mira Si me intento hacer Voy a tirarme A mi Porque Mira me pueden mencionar Yo no sabía Oye pues hay bastantes Suscriptores que tienen En Minecraft A ver No sé cuantos hay Pero Mira ahí hay uno Ahí hay otro Y va con el arco El huevo man Uy este del huevo man No por favor No por favor No por favor No por favor Cero No Ay que no se ha acabado No Voy a morir Voy a comer antes de nada Por favor No huevo Huevo No No huevo No Déjame Déjame No tengo ninguna No 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 tengo nada No tengo ni arco Huevo déjame Huevo 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 Vale tengo a dos ¿Quién es ese? ¡Ese es un suscriptor! Mátalo Por favor Ayúdame Dios Matadlo Matadlo Matadle No pero a mí no A él A mí no A él le puedo rebotar las flechas ¿Verdad? Toma Toma Y se la he dado a él Por favor parad Es que me voy a No me disparéis No me disparéis Mira No me dispares Zorky zombie Ostras de Zorky zombie Mátalo Mátalo Disparale Ahí ahí Gracias Aquel suscriptor es un crack No sé quién es No me acuerdo Ahora lo vamos a ver Porque me está salvando la vida A ver Tú Oye No 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 Voy a morir Voy para el agua En el agua Las flechas casi no llegan nunca chicos Así podemos irnos recuperando Veis que ahora voy recuperando corazones Y él no me ve Creo que me voy a ir con mi suscriptor salvador Mira mira Cada vez que muere alguien Cae un cartel donde ha muerto Podéis ver que ahora este chico Que está lanzando las flechas Le va muy mal Que vaya por debajo al agua Veis por qué voy Si este va a ser Parece un gameplay submarino Voy a ir para la costa Voy a intentar ir para la costa Voy a ir por debajo al agua Como si fuera un delfín Chan 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 Porque si no ya veis Que voy a mi ritmo Allí veis Ojalá maten a Kere En serio te lo digo Creo que han matado a mi suscriptor Cada vez somos menos Parece que andan vivos algunos Acaba de morir Snooki Creo que había más suscriptores Hugeminer Lo era No lo sé Algunos creo que lo han visto por Twitter Lo he puesto en Twitter en un momento Creo que han tenido Dos minutos para entrar Si lo he puesto en el tiempo exacto Oye este tiene una ¿Dónde has sacado estas? ¿Cómo un esqueleto tiene eso? Y yo no Venga Venga Hola 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 chicos Es que de verdad Vamos a hacer otra Porque esto no es normal Bueno amigos Ya estamos en otro Bueno Hola amigos Hola amigas Hola chicos Hola chicas Hola gente Hola gente Ahora estamos en otro Este es muy raro Este no ha venido nunca Este no lo he hecho Bueno este ya veis Que es hasta Hola Hola Este hielo Uf chicos Voy a morir Yo aquí dentro Yo aquí dentro Voy a morir Esto se va a llenar en un momento En un momentico ¿Estáis viendo toda la gente Que hay aquí? Y todo el hielo que hay aquí Y lo mal que lo voy a hacer yo Voy a intentar A ver Yo resucito allí Entonces voy a Yo creo que voy a coger este camino Lo que voy a hacer es salir del sitio Porque a mi La verdad es que no me gusta mucho Esto Mira Por allí me puedo escapar Por allí Esto no es una cúpula chicos Si os fijáis Pero podré salir yo de aquí O a la gente le interesará Allí podría ir Hay unas ruinas Podría quedar bien Bastante bien Hola Javier ¿Qué miras? ¿Qué hay allí? Yeah Javier Yeah Yeah Como os he dicho Me he cambiado el nombre Y ahora pues la gente Me puede reconocer bastante más ¿No? Porque antes Yo me acuerdo que iba a un servidor Y la verdad es que Es que daban What the fuck ¿Quién es la BFN? Entonces No, no soy Zeropan No, tú no eres Zeropan Tú no eres el verdadero Zeropan Júrame por Dios Que eres Zeropan Y yo A ver que soy Zeropan No, si te llamaron Zeropan Tendrías puesto Zeropan ¿Veis? ¿Sabéis qué pasa? Encima cuando Me quería Cuando estaba poniéndome el nombre Para ponérmelo en Minecraft Va y me pone Zeropan está cogido Y yo me cago en Todo lo que se menea Hello people People ¿Sabéis? Entonces Me dio bastante rabia Porque el nombre de Zeropan Sin D Que a mí A ver Zeropan con D A ver Es como Zeropan Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Que Zeropan Pero a mí me gusta más Sin D Entonces Lo quería coger sin D Porque me gusta más Zeropan ¿No? Pero bueno En fin Vamos a ir seguramente allí Estaré Cuando salga En el Hospital Jeje ¿Por qué yo No tengo Es decir Ay no No he cogido el kit Vamos a coger kit A ver Está Jason Howkey Vamos a coger enchanter Otra vez Vamos Lo que vamos a hacer En este De esto Va a ser Equipo Venga va Naue Pero no me mates Si estoy grabando Lo que no entiendo Venga va Naue Pero no me mates Vale Ahora sí Ahora lo he cogido Lo que os quería decir Yo no sé si puedo ser VIP Por el hecho de ser youtuber Hay algunos servidores Como DDAplayers Que a veces Si eres youtuber Te dejan ser VIP Sin tener que pagar Oye Que bien Pero en este servidor No creo que pase Bueno 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 Porque habla tanta gente No me mates Chingas a tu Puta madre Pendejo Oye Pues muy bien Te felicito Pendejo Boludo De verdad De verdad Esta gente Que se diga Insultar Y deja Comentarios De Cosas como el estilo Pues Me gustaría Que se frenan Un poquito Por ahí Celopan Cada vez que entra Un server De acuerdo De tipo link De acuerdo De tipo link Como dices Kira No Entiendo Hola de vuelta De suscriptores Si quieres Digo Vas a hacer teams Eh Si No voy a matar A mis subs Lo que voy a hacer Voy a intentar Que en los Eh En plays En los que haga No quiero matar A mis suscriptores Lógicamente A los que me dicen Chingón Y cosas de esas Que no entiendo Si Pero a los otros no Ñe 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 Donde nos vemos Así te sigo Voy A salir De la superficie Y De Del Del subsuelo Y iré Hasta la superficie A la que viene escribo Entonces chicos Lo que os digo Voy a Eh Salir de ahí Lo que es el tuner Y voy a ir para allá Eh A ver A mi Creo que se ha unido el reach Como Es que están todos Que antes Me he unido al servidor Y todos El reach El reach Yo no se que juega aquí El reach o algo Pero bueno Creo que si Muerte a celopan Me quieren matar Chicos Me quieren matar Todos 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 Cuando vas a volver a hacer Sobrevivencia en el cubo Pues tengo que grabarlo Con brave Veremos cuando lo grabamos La verdad Tenemos que grabarlo Error mio Tenemos que cuando podamos Lo tomamos a hacer Entonces Esto va a empezar Dentro de nada Muérete tú Offline Que me desean la muerte Chicos Pero esto como va a ser Muchas gracias Lucho Por eso En los vídeos Me gustaría que Si me decís algo En los vídeos ya lo veréis Como os digo No suelo Jugar Eh Eh No se Algún día por la tarde Pero como os digo Juego cuando Cuando Puedo No No es aquello de Es decir No puedo Estar Siempre No todos vais a poder Jugar conmigo Me imagino Porque no todos Eh Podréis Mira Fale ha muerto ¿Veis? Alguien se acordaba Ala Si te acuerdas De mi anterior Nombre Me pediste Equipo ¿Dónde te veo? Estaré afuera Najue Todos Los que queráis No hay problemas Vale Quedan 30 segundos Chicos Acabo de ver un comentario Que no lo he respondido Pero Como os digo A todos los Retrasados Y gilipollas Que me insulten Y cosas por el estilo No Hay más que decir ¿Vale? Igual que os pueden instalar A vosotros Eh Si hay gilipollas Que se dedican a Joder la vida A los demás Pues Dejémoslos en paz ¿No? Son gente que no Tienen nada que hacer Y Simplemente quieren joder A gente que se lo pasa bien Con otra gente Ya está Es que no hay que darles Más bola chicos Ya está Si queréis Os apuntáis los nombres Y si los veis en algún servidor Les pegáis de parte mía Vamos a coger los cofres Ya chicos Ya Es imperativo coger los cofres Si nos está cargando Hay un poquito de lag Siempre Me llevo esto 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 Y esto Me he llevado Un hey You shouldn't reading this Me cago en Vale Debería irme Salta Voy a irme No me acuerdo por donde era Creo que por aquí Vamos a intentar salir Vamos a ver si irá por aquí Por aquí seguro que no es Voy a intentar Lo que tengo que hacer ahora Es ir a la luz Chicos Tengo que ir a la luz No sé Como Seguramente Si subo para Por aquí Parece que hay luz Hay lava No sé que hacer la gente en la lava A ver Podría subir Vale Por aquí Si subo Si consigo subir de alguna forma Creo Que podré saltar Rápido Rápido Vale He conseguido subir aquí Y ahora aquí A través de Allí Allí Rápido 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 Si rompo aquel cristal Podré salir Chicos Rápido 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 Vale No puedo romper ese cristal ¿Y aquí qué hay? Hay gente Uy Hay uno aquí ¿Y este quién es? Luisillo Luisillo es bueno ¿O no? Luisillo no me mates Es que Luisillo no sé si es un suscriptor o no No malo Luisillo Luisillo Creo que me va a matar No me mates Please Please Ah vale Vamos Uff Qué susto De verdad eh Me ha asustado Pero vamos De verdad Pensaba que era malo No llevo nada Además Van Vamos Vamos bien ¿Y aquí qué hay? Pero ¿Y esto por qué antes no lo he visto? Vamos a irnos por aquí chicos A ver si encontramos algún cofre Que me iría bastante bien Yo me piro Me piro Es que de todo No, 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 no Aquí tiene que haber algo Pero me imagino Que ya habrá venido alguien aquí Porque la gente no es tonta Aparte Sé que lo estáis valiendo bastante mal Yo también lo veo un poquito oscuro Me estoy muriendo de hambre Comete las chuletas Mira Ahí hay uno Ahí arriba Mira Con la De esto Me indica que A 31 metros Hay alguien Vale Vamos a Tirar todo esto de aquí Todo esto Estáis viendo que me estoy yendo Lejos de todos Y la esquina Mira qué bonito Qué bonito Ah mira Ya llevo Ya llevo todo puesto ¿Hay un cofre gigante O soy yo? No Allí hay algo Pero cofre A ver qué hay Que pone Sube No me das que no puedo subir Voy a tener que usar Vale Ahora estoy en un momento En el que puedo usar esto Voy a dejar Una mesa aquí Voy a poner Uno Dos Eh puedo Perfecto Voy a coger El Puedo poner Otra Creo Otra Y esto Vale Voy a usar mi espada Y Joder En serio En serio Se lo puedo esto Porque Ah mira me ha salido seis Seis Agudeza uno Bueno pues ahora tenemos una espada De agudeza uno No está nada mal No chicos Es Es algo Y voy a usar esto Pues para saltar Ya me diréis tú Entonces necesito salir de aquí ¿Cómo salgo? Creo que voy a Voy a ser de los pocos Que va a sobrevivir Porque yéndome Ves ya saber tú dónde Pues eso es bueno Porque como me voy Así puedo buscar cofres libremente Ya veis que veo bastante mal Porque tengo el shader Estoy en En Debajo Y al no haber iluminación Pues Vamos a romper por aquí Debería no correr Porque me gasto comida Y no encuentro Comida ¿No? No hay comida por aquí Pero Debería encontrar ¿Sería han hecho esto Y no hay comida? ¿Y aquello de allí? De verdad me da mucho miedo este mapa Es que no El otro Mira ya le he estado cogiendo hasta tranquilo ¿No? Porque había jugado Y ya sabía algo ¡Ay, ay, 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 ay ¡No, no, 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 no! Vale, vale, vale Que yo no lo sabía No me has dicho nada Me lo has dicho ahora Ya salió, eh Ya está, ya está Vale, como estabais viendo Estaba pitando eso Porque estaba saliendo del límite del mapa Y si te sales te matan Creo Bueno, me lo imagino Bueno, ya veis que tengo una espada muy bonita Encantada Yo también Entonces debería subir por ahí ¡Tingón! Sube por aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vale Y ahora por aquí Vale, aquí está la superficie ¿Veis? Ahí está mi edificio ¿Quién queda? Parece que queda Creo que no queda ningún suscriptor ya Así que no me acuerdo Creo que todos han muerto ¡Han muerto! Voy a pasar por aquí Bueno, soy de los pocos que quedan Claro Con lo cobarde que soy ¡Cofres! Cofres, chicos Cofre, cofre, cofre Cofre Cogido Cuarenta y cinco metros Cuarenta y siete Míralos Creo que se están haciendo equipos, ¿eh? Pero me da igual Yo voy a por ellos Tampoco me preguntéis ¿Cómo? Pues a ver Creo que están bajando, ¿eh? Y si veo los nombres Os los repito Es por Lo de Míralos Si veo los nombres, chicos Es por el Optifine 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 El Optifine lo que hace es que te Ayuda bastante Tanto en juegos de la hambre Como en otros En otros modos de juego Y espero que no tenga ningún arma A ver Está a noventa metros Ahora se está yendo A la Indochina Por lo que veo Y aquí podría ¿Y eso? Esto es Ryanair Vamos Subimos a Ryanair Wow, chicos Que pasada, ¿eh? Ña, ña, ña Yo voy a subir a Ryanair, ¿eh? Espero que no se caiga Ala, ala ¡Oh! Sí, 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 sí Vale, aquí tiene que haber algo más, ¿eh? Aquí no solo puede haber esto Es un avión de Ryanair No va a ser solo un cofre Vale Pues vamos a ir por aquí Y ahora entra por aquí Aquí no hay nada ¿Cómo puede?, ¿ocupado? Vacante ¿Qué narices? Vale Pues Uff, 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 uff No, parece que no hay nada y me estoy yendo del límite. ¿Y allí no puedo ir tampoco? Qué bonitos, ¿eh? Los edificios y todo como se hace. Como veis, al haber cristal queda súper feo los shaders. Entonces, yo, como os he dicho en el vídeo, al principio me gustaría saber vuestra opinión, porque con vuestra opinión puedo saber cómo hacer los vídeos y yo... ¡Oh! Oye, hay algo. Sube. ¡Súbete! No, 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 no lo rompas. Así. Tengo que romperlo. Porque con eso me pueden... Puedo saber cómo decantar los vídeos. Ahí viene alguien. Flecha. Vale, tengo flecha y puedo dispararlo en caso de necesitarlo. Míralos, ahí vienen. Vienen dos. Vienen dos. Y están equipados a tope, ¿eh? Ya lo acabáis de ver. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si me enfrento a ellos, son dos contra uno. ¿Veis? Cada uno viene por un lado. Espero que no sean los chingones aquellos, pesados. ¡Pesao! Toma. Mierda. Mierda, 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 mierda. Y unos zapatos que no sé si los llevo puestos. No los llevo puestos y debería. ¡Eh, eh, 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 eh! Déjame. Sí, tócame si quieres. Venid, venid. ¡Uy, no! ¡Que me he quedado sin flechas! Corre, corre, cobayito. Corre, corre, cobayito. ¿Dónde están? No están, no están, no están, no están. Pero que se maten entre ellos. ¡Uff! ¿Ves? Es que a veces los equipos... Joden. Pero joden poco, no. Lo siguiente. Se lo paren, eres youtuber. Si no me mates, please. Me va a matar igualmente. A ver. Ah, no, un lobo. Molaría domesticarlo. Pero... No puedo. Los tres team... Ah, contra mí. Contra mí no, please. Van a venir a por mí todos. Es que necesito encontrar cofres, chicos. Necesito cofres. Aquí hay un cofre. Pero aquí ha muerto alguien. Por tanto, alguien ya lo ha abierto. Dos pescados crudos. ¿Puedo comérmelos? Sí, perfecto. Todo lo que sea comida, aunque vosotros... Coño, son pescados. Aunque te regenere uno, aunque sea una zanahoria, aunque sea una patata. Lo que sea es comida. Y en los juegos de alambre no podemos desaprovechar la comida. Tenedlo en mente. Mira que yo soy noob y no sé cosas. Pero eso es esencial. Aquí parece que no tendría que haber nadie para ir bien. Tengo... Oye, y si me dejo de tonterías y consigo madera. Digo yo. Ah, que no puedo romper ahora o qué. No entiendo. Ah, tal vez no se puede. Pero yo no lo pude. Ah, pues no se puede. Qué cosa más rara. O tal vez se me ha ido en internet. No, no se me ha ido. Veas. Qué cosa... Uf, 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 uf. Creo que he visto un nombre por aquí. 248 el más próximo. Qué cosa más rara. Vale, somos siete los que quedamos, ¿eh? Qué raro, qué raro que esté durando tanto, ¿eh? Yo me estoy sorprendiendo muchísimo. Sube. Y aquí... Mira, allí hay un cofre. ¿Y cómo llegó hasta ahí? ¿Y aquí hay algo? Aquí tiene que haber algo. Pero, ¿para qué me haces subir aquí? Vale, tengo que ir allí, chicos. Uno, dos, y... ¡Salta! ¡Uf, uf, 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 uf! Lo he conseguido, lo he conseguido. Ha muerto Tomías. Tomías ha muerto. Tomías ha muerto. Entre muchos otros. Vale. Me estoy volviendo a morir de hambre. Necesitaría... Hay un cofre. Allí hay un cofre. Vale, voy a tener que romperlo con la mano. Voy a estar, ya lo sé, mucho rato. Pero en ese cofre tiene que haber algo importante. Si no, no estaría ahí. Voy a comerme el pescado porque si no... Parece que ha amantado al choco. ¿Y aquí qué hay, chicos? Tarta de calabaza y un peto. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Esto me viene de lujo. Ponte el peto. Sí. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir al otro. Vale, ¿y aquí yo cómo he llegado? Vale, por aquí. Tengo que ir al otro edificio, que veis que hay otro. Entonces, yo debería bajar por algún lado de acá. De por acá. Aquí hay... Míralo. Aquí hay otro. Vamos a ver si vamos encontrando cofres, que nos vienen muy bien. Mira, aquí hay escaleras. Muy bonitas. Ay, qué chulo que ya está hecho todo, ¿eh? ¿Ves qué chulo? Y ahora nos vamos por aquí. A caernos no es una buena opción ahora mismo. Aunque, bueno, nos recuperamos los corazones. ¡Uf, chicos! De lo que nos ha ido. De lo que nos ha ido. De verdad, ¿eh? Es que te la juegas demasiado. Y aquí creo que había luz. Entonces, puede haber algo. La luz me atrae. Soy un vampiro. Vale. Por tonto. No, 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 no. Ya me he ido. Tranquilo. Y ahora aquí no hay nada. Aquí tampoco. Parece que está viniendo alguien, ¿eh? Ciento treinta y ocho. Cofre. Con una seta. ¿Por qué no puedo? Es que no puedo romper ahora. Imagino que está puesto en eso. Y ahora no se puede romper. Vale, puedo subir por aquí. Lo bueno sería ir subiendo de nivel. Voy a intentar. ¡Uf! Quedamos cuatro, ¿eh? Cada vez somos menos. Es que por el otro... Es decir... Corriendo. Y saltando para allá seguro que no llegaba. Vale, viene alguien. Ochenta y seis. Está viniendo alguien, ¿eh? Vamos a ir para allá. Necesitaría comer. ¿Qué amo? ¿Me la como ya? ¿Me la como ya? Ochenta y cuatro. Ochenta y ocho. Ochenta y dos. Ochenta. Setenta y ocho. Setenta y ocho. Setenta y siete. Setenta y cinco. Es que está viniendo, ¿eh? No me hace ninguna gracia. Porque no sé... Tiene un casco de diamante. Me como la calabaza. Ven. Venga, venga. No, 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 no. Mátalo, 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 mátalo. Que muere. ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he mata! ¡Lo he matado! ¡Yo lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! Si es que estos juegos del hambre... Los vamos a ganar, chicos. Los vamos a ganar. ¿Cómo me puede...? ¿Cómo puede haber perdido? ¿Cómo? ¿Pero cómo ha muerto? No entiendo nada. No entiendo cómo ha muerto. Ni me interesa. Lo he matado. Vale, tiene una espada muy... Protección uno. Pues me importa más esto que esto. Protección uno. Oye. Pues protección uno. Pan. Quiero pan. A ver. Eh... Golpe. Para mí. Eh... Aquí la dejo. Eh... Esta también. Mmm... ¿Qué más? Esto lo tiro. ¿Qué más? A ver, es que me lo estoy ordenando... ¡Fuego! Tiene un arco de fuego. Pero no tiene flechas, el tonto. O sea, el tonto tiene de todo, pero no tiene flecha. ¿Qué más? Vamos a irlo... No, no. Esto vamos a hacer un agujero. Porque lo que no quiero es que alguien venga y se lo encuentre. Me vas a decir... ¡Ceropante! Estás perdiendo el tiempo. Ya. Me lo imagino. Pero... Sí, acabo de tirar diamantes. Me he dado cuenta. Pero... No quiero que venga alguien y se lo encuentre. Alguien va a venir ahora por detrás. Me va a dar una patada en los cojones. Y me voy a caer. ¡Corre, corre, caballito! Es que lo que no quiero es lo que os digo. Entonces... Yo creo que esto es una buena forma. Si cae ahí... Pues mira. Se los encontrará. Pero como verá un agujero y dirá... Oye... Ahí me voy a tirar. Es que tú te crees que me tengo que tirar ahí. Y no se tirará. Vale. ¿Qué hago? Me pongo... Es que no sé si ponerme... ¿Qué es mejor? ¿Ves? Esto me viene bien en vuestros comentarios. De verdad. Me viene genial, eh. Si lo sabéis... ¿Qué es mejor? ¿Algo de protección 1? ¿O esto? Yo creo que lo sería esto, ¿no? ¿Ya? Aunque yo... No sé. Si está encantado se supone que también es bueno. Tal vez está igualado. Agudeza 1, agudeza 1. Golpe, golpe. Bueno, yo creo que lo que tengo ya... Aunque, bueno, yo creo que un casco de diamante no va a superar uno de cuero. Vale. Ya está, chicos. Somos dos. A por él. 200 metros. Tenemos que ir a por él. Tenemos pan. Tenemos la fuerza suficiente para destruir al enemigo. Tenemos flechas. Que no me he dado cuenta. Y vosotros seguro que sí. 191. Creo que lo voy a esperar. Es decir, ¿eres un cobarde? Sí. Pero quiero que me venga. Quiero que venga para acá. Y yo le disparo. No sé dónde está entonces. No, mejor voy yo. 194. 188. Está viniendo él también, eh. 179, 179. Me voy a esperar aquí. Me voy a esperar a que venga. Le voy a esperar con el arco cogido entre las manos. Y que venga. Que venga si tiene cojones. Bueno, me imagino que vendrá, ¿no? 207, 207, 207, 207. No se mueve. Estoy aquí. Jeje. ¿Cómo que giro? ¿Por qué pone giro? ¿Y yo por qué no pone giro? Estoy en el lado extremo de la cúpula. A ver si ahora... Yo voy a buscarlo porque veo que no me voy a encontrar. Entonces vamos a intentar encontrarlo. Él parece que está quieto. Mi espada está bien, bro. Y la mía. Es que, ¿ves? Se me está flipando, eh. Es que te voy a reventar. Es que yo te voy a poner en la calle y te mato. 194. De verdad, es que te voy a matar. Es que te voy a matar. Eso de quién lo dice. Desahogada, ¿no? Lo dice. 178. 184. 189. 188. 190. Ahora, ¿por dónde va? Me está mareando, eh. ¿Dónde va? Estoy en la superficie, eh. A ver, es que si no nos hablamos... Vale, parece que está. Vale, vale. Está viniendo, eh. Está viniendo. Está por allí. Por allí no viene. Creo que está debajo, eh. Tiene que estar debajo. Un lobo. Es que tiene... No tiene huesos. Qué mal. ¿Por dónde viene? Pues estaría viniendo para... Tiene que estar viniendo por allí. Por esta recta. Tangente. Queda con el dominio... Hacia infinito. No, no. Pero, a ver. Aquí ha muerto alguien. A ver. Este tiene algo de provecho. Tiene un diamante. ¡Oh! ¡Oh, chicos! ¡Oh, oh, oh! Vámonos. Vámonos. Tenemos que ocultar una mesa de grafteo. Rápido. Pasamos de estos. Pasamos. ¿Y tú eres mío? ¿Estos de quién son? Bueno, me imagino que ha muerto. A ver. Tengo que... Estoy viendo una sombra. Es mía, ¿no? Sí. Tengo que buscar la mesa de grafteo. Porque veis que tengo... Dos de estos. Con esto puedo hacer diamante. Ah, uy. Bueno, diamante sí, ¿no? Pero me refiero. Con esto puedo hacer... Lo que viene siendo... El derivado de una espada de diamante. A ver. Por favor. ¿Dónde estás? Muéstrate. Creo que estoy yendo hacia él, ¿eh? Míralo. Míralo. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Vamos a intentar que no me vea. Que lo veo difícil. Pero yo creo que lo podemos conseguir de alguna manera. Vale. Lo habéis visto, ¿eh? Creo que lo habéis visto vosotros. Lo he visto yo y lo he visto todo el mundo. Ya me ha visto. Corre, corre, parratera. Corre, corre, caballito. Ven, ven, ven. Ven. Ven, ven. Ven, ven. Sí, eso. Vete para el límite. Veas lo rápido que te voy a matar. Vale, espero que quieres encerrarme a mí aquí. A ver. Tonto el bote. Que estoy aquí esperándote. Toma. Toma flecha. No deberías jugar con las flechas. Ah, ¿son infinitas? No, no lo son. Pues por eso no deberías jugar con ellas. Me está vacilando. Vacila tu madre. Toma. Yo también tengo una espada bien chida. Toma. Toma. ¿Es que aquel tenía una manzana dorada? No. No tenía una manzana dorada. Corre, corre, caballito. ¿Qué hago? ¿Me pongo esto o no? Me cago en. Tengo que escapar, eh. Mirad mis corazones. Con la tontería. No sé por qué se regeneran tan lentos. ¿Estáis viendo mis corazones? Porque me va a matar. ¿Dónde está? 40. 38. 37. 38. 37. 35. 34. 35. Me está siguiendo detrás. ¿Qué? Sígueme. ¿Qué te crees? ¿Que me voy a quedar sin flechas? No. Chicos, voy a morir, eh. Creo que esto es lo más lejos que he llegado en mi vida en los juegos del hambre. Pero con diferencia, eh. Tengo que encontrar. Es que tengo que encontrar. Tengo que hacer la envolvente. Que no me vea. Subir por algún edificio, lo que sea. Ala, mira, puedes probar VIP gratis. VIP gratis. Gratis VIP. Pues estaría bien. Creo que... Mira, parece que está aquí. Siempre se pone detrás de algo. Campero, pero muévete. Claro, y aquí moviendo me y tú no, eh. So cabrón. Claro, y encima me roba las flechas. Muérete. ¡No! Me cago en su madre. Tu madre, me cago en tu madre. Y no me cago en el teatro. Me cago en tu madre. Ah! Ah!